Diego lo miraba, él quería patearla bien Diego lo fallaba y Aguilar se fue por él Segundo tiempo Pachi la llevaba Churín se tropezaba, el Tito Torre la entregaba Churín recuperaba, la acariciaba despacito Y Aguilar lo miraba y de repente llega el tiro Que clavada, sos mi hijo, sos mi hijo, sos mi hijo Churín se sentaba, Villa Santi, Villa Santi Preguntaba, ahora quien se caga Sos mi hijo, sos mi hijo, sos mi hijo Churín se sentaba, y Trobato, desde el palco Mucho llanto, Twitter lo miraba